Recuperar lo robado, ¿cómo podría impactar en Jujuy la ley de extinción de dominio? El Senado de la Nación discute por estas horas un polémico proyecto que apunta al corazón de la corrupción. La ley de extinción de dominio pasaría a poner a nombre del Estado todos aquellos bienes que fueron generados con dinero ilícito, con riqueza que proviene de hechos de corrupción o actividad criminal. Es una reglamentación del artículo 17 de la Constitución Nacional que trata sobre la propiedad, el derecho de propiedad. Esta sería una excepción a ese derecho de propiedad. Cuando existen bienes que tienen un origen o un destino ilícito, esos bienes se los podrá expropiar, pero sin derecho a una indemnización, o sea, directamente van a volver al Estado esos bienes en caso de que tengan ya digo origen o destino ilícito. El Estado puede tomar posesión, de ahí se hace el procedimiento, y con el procedimiento, que es un procedimiento sumario, esos bienes pasan a, digamos, al dominio del Estado. En principio, el proyecto trata de que será imprescriptible y que no se aplicará solamente para los futuros, sino también se aplicará para aquello que ya ha ocurrido. Es decir, si los bienes ya ingresaron por un origen ilícito, se considera que ese delito se continúa produciendo y esos bienes pueden pasar al Estado. Y, por ejemplo, lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido durante el sistemaismo, todos los, o sea, aquellos bienes que fueron, digamos, que tuvieron esos orígenes durante aquellos años, tanto en la nación como aquí en la provincia, ¿no? Es decir, hay que ver el origen de todos los bienes, por ejemplo, que componen las organizaciones sociales, cómo pasaron esos, digamos, el origen. Así, todas aquellas personas que generaron recursos, compraron inmuebles, vehículos y otros elementos con dinero espurio, no podrían ni ellos ni sus familiares seguir disfrutando de los mismos en caso de ser imputados o procesados. El proyecto prevé de los bienes en cuestión sean rematados para que los recursos se destinen a instituciones públicas. Así, por una vez, la plata de la corrupción volvería en beneficio de la comunidad. El proyecto cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Curiosamente, el Frente para la Victoria, el partido que gobernó el país y la provincia durante los últimos 12 años, es el bloque que obstaculiza la aprobación del proyecto. Y bueno, ya podríamos, el Estado provincial, podría haber dispuesto de todos esos bienes. Los pone a disposición, o sea, se hace una subasta pública o se dispone para algún fin que requiera el Estado. Y con ese dinero tiene que ser volcado a la comunidad de donde el bien se encuentre. Llámense vehículos, bienes inmuebles, nosotros hemos traído expertos de Colombia y la legislación, legisladores colombianos han explicado cómo hicieron ellos esta ley y cómo los ayudó cuando Colombia tomó el tema de combatir al narcotráfico y a los bienes y las propiedades de los carteles. Porque una cosa muy particular les pasaba, y cómo blanqueaban los carteles el dinero, con grandes estancias que tenían hasta animales exóticos como elefantes, jirafas y demás. Grandes extensiones donde al Estado le era un problema mantenerlas. Entonces, cuando los juicios o las causas llegaban a su fin, ya los bienes estaban depreciados por sí. Entonces, era un problema mantenerlos. Y cómo esta ley les permite disponer de esos bienes y tienen que ser volcados a la comunidad donde se encuentren, al pueblo o a la comunidad donde estén. Claro. Porque ellos habían hecho un trabajo en el cual habían incluido, así se manejaban los cárceles en Colombia, y contaban con el apoyo del interior del país, porque hacían hospitales, brindaban servicios, centros educativos, centros deportivos, para tener a la gente del lado de ellos. Claro, claro. Y así funcionaría nuestro proyecto. Con argumentos difusos, complejos de entender, este sector político en la Cámara de Senadores es el que coloca palos en la rueda para impedir el avance del proyecto y que él mismo se convierta en ley. El núcleo duro de senadores, que se opone sin argumentar demasiado sus posiciones, está conformado por dirigentes claramente identificados con el kirnerismo. Allí se ubica la senadora por Jujuy, Liliana Fellner, quien aspira a renovar su banca en las próximas elecciones. En la provincia, el caso Milagro Sala se convierte en la opinión pública, en el emblema de esta iniciativa, aunque no es el único. Los lujosos inmuebles y vehículos de la dirigente son, en realidad, un pequeño ejemplo de la ostentación que hicieron cientos de dirigentes que formaron parte del gobierno de Eduardo Fellner durante la década ganada en Jujuy. El proyecto continúa en discusión en el Congreso de la Nación. Los que se enriquecieron con la corrupción en la última década siguen atentamente el debate.